Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Genes, soy facilitador del grupo de apoyo Perseverantes de la Iglesia Más Que Vencedores. En este tiempo estaremos desarrollando los 12 pasos que van a ayudarte a perseverar en tu problema con las adicciones. Hoy hablaremos del décimo, el décimo primero y el décimo segundo paso. El décimo paso, haciendo un inventario personal, admitiendo inmediatamente y reconociendo nuestros errores podremos eliminarlos rápidamente. Hoy comenzaremos un nuevo estilo de vida. Este nuevo estilo de vida nos va a ayudar a seguir perseverando en nuestro caminar y en nuestro accionar. Este nuevo estilo de vida va a hacer que nosotros caminemos totalmente distinto de cómo veníamos haciendo. A lo largo del estudio de estos nueve primeros pasos que hemos hecho, podemos hoy hilar todo esto y salir adelante de forma fluida cada vez que nos sintamos agobiados. Décimo primer paso, la base de nuestro nuevo estilo de vida es la oración y la meditación que va a mejorar nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios. En este tiempo en el cual nosotros vamos a sumergirnos, podemos llevar y hacer un recuento de lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida. Y en este nuevo estilo de vida, lo que Él va a seguir haciendo de aquí a más adelante. Décimo segundo paso y último, en todo este tiempo que hemos estudiado, podemos experimentar hoy un verdadero despertar espiritual. Todo lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, vamos a poder desarrollar con personas quienes están a nuestro alcance, conocidos, amigos, y podamos compartir todo lo que tenemos que hemos aprendido en estos doce pasos. De seguro que hay alguien a quien conoces que está pasando por un problema similar al tuyo, amigo, familiar, persona conocida. Es tiempo de que vos ahora empieces a dar lo que recibiste. Dios te bendiga.